Música ¿Qué pasa Percebes? Muy buenas, pues ya me han llegado los neones, los 40, aquí, Alejandro Babá y los 40 neones. Bueno, a ver, vamos a dejarnos de tonterías, les estoy haciendo la aclimatación, echándoles un poquitín de agua cada media hora más o menos en la bolsa, y nada, ahora enseguida procederé a la suelta y a ver qué tal, la verdad que son muy pequeñajos, muy chiquitines, 20 por aquí y 20 por acá, así que nada, Percebes, agur.